Los Ángeles Dos secuelas muy diferentes compitieron este fin de semana por el número 1 en taquilla y la cinta de acción de Equalizer 2 con Denzel Washington, superó con las justas al musical de canciones de ABBA, Mamma Mia, Here We're We're Again. Cálculos de estudios indicaron el domingo que The Equalizer 2 de Columbia Pictures recaudó 35,8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá este fin de semana. Es la primera secuela que graba Washington. Esposo de Margaret Thatcher se opuso a invitar a Paul M. FC Carni Mamma Mia 2 de Universal Pictures quedó en segundo lugar con 34,4 millones tras una fuerte recaudación el viernes. La cinta inicial recaudó más de 600 millones hace 10 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!